¿Qué tal? Buenos días. Estamos acá en FPT probando el nuevo Volkswagen Constellation 17-280 de la gama Advantech Euro 5. Desembarco de la marca MAN con este motor MAN D08 de 6 cilindros con una potencia de 280 HP y una cilindrada de 6.9 litros. La principal característica de este motor es que alcanza la norma de emisiones Euro 5 mediante la tecnología EGR, SIM UREA. El sistema EGR no es más que una recirculación de gases de escape. Lo que realiza este motor es recircular hasta un 30% de gases de escape en la admisión del vehículo con el objetivo de minimizar la generación de óxidos de nitrógeno. La nueva línea viene con seguridad de serie principalmente ABS y sistema EBD en toda nuestra gama de productos. En cuanto al interior tenemos más que nada un nuevo tablero donde se brinda un montón de información al conductor ya sea con el vehículo parado como también con el mismo circulando. desde información de viaje parcial ya sea consumos de combustible, nivel de carga de batería, kilometraje restante para el próximo servicio, horas de operación del motor, nuevos interiores y la nueva caja ZF de 9 marchas conocida también como H superpuesta. Una de las principales características de la caja es su fácil accionamiento y el pasaje de marchas. Es todo mediante un sistema de cables que facilita el pasaje de marchas y hace al confort y a la comodidad de la operación del vehículo. Otra de las características importantes de este vehículo es que el eje trasero viene con una reducción simple. Ya no está más la doble reducción en el eje sino que todo se hace en la caja de transmisión. Está orientado para tener una capacidad máxima de 35.000 kilos. Con esto cubrimos gran parte del segmento de los medianos con una buena relación peso-potencia. En cuanto a la gira Adantec que hicimos por todos los concesionarios de nuestro país, realmente hemos sido bien recibidos, como es costumbre, por nuestros concesionarios y el nivel de recibimiento de los clientes para con este producto ha sido realmente muy bueno. ¡Gracias!